de la Caja del Seguro Social y con la elección de una asamblea que no le hace contrapeso al órgano ejecutivo. Para analizar este tema está con nosotros Richard Morales, el expolitólogo, miembro del partido de información Frente Amplio por la Democracia. ¿Qué efectos tiene esta elección para la institucionalidad del país? Richard, bienvenido a Nexnoticias. Muchas gracias, Guadalupe. Yo creo que esta elección solamente agudiza más la crisis que estamos viviendo en Panamá, la crisis política, la crisis económica, porque es una expresión de esa misma crisis, que demuestra a la población que efectivamente los partidos y sus cúpulas solamente están pactando entre sí para repartirse prebendas, para repartirse los beneficios del Estado, y no les importa con el interés general del país, con el interés general de nuestro pueblo. Han pactado a través de líneas partidarias, sin ningún tipo de programa, sin ningún tipo de agenda o planteamiento del país. Se ha demostrado que esta asamblea simplemente le ha dado la espalda a la población, le ha dado la espalda a las preocupaciones, y está solamente subordinada a la agenda del Ejecutivo. Ha aceptado la línea que ha impuesto el partido de gobierno, y los diferentes diputados a cambio de prebendas se han sumado a esa línea. Prácticamente queda un año para hacer aquellas cosas que no se han logrado durante estos dos, ya los últimos, nos acercamos a un nuevo periodo electoral. ¿Cree usted que la estrategia dentro de la asamblea cambie ya de cara a un proceso electoral? Por ejemplo, se estima que el PRD busque una línea más opositora, porque mucha gente cuestiona que ahorita no hay mayor oposición al gobierno. ¿Podría cambiar esta estrategia? Yo creo que no mucho, sobre todo por el interés principal de los diputados. Cada diputado en esa asamblea está pensando en cómo se reelige, cómo se mantiene el poder y cómo extrae la mayor cantidad de beneficios del presupuesto general para poder enriquecerse y para poder a través del clientelismo reeligirse nuevamente. Así que mientras el Ejecutivo le esté bajando recursos a los diferentes diputados de los partidos, el Ejecutivo va a ser efectivo, el gobierno, en mantener divididos a los partidos entre sí a nivel de sus bases, pero unidos en las cúpulas, unidos en la cúpula de la asamblea. Así que el Ejecutivo sabe esto, sabe que puede controlar a los diputados a través de esas prebendas, porque sabe que su interés principal es reelegirse. Y eso, claro, lo que está haciendo es fragmentando a los diferentes partidos del país, a los partidos tradicionales, y no le permite a ninguno de los partidos afrontar, afrontar la crisis que está viviendo nuestro país, que está golpeando ya y va a golpear todavía más fuerte a nuestro pueblo si no se afronta ahora, pero ante ese interés personal que los mueve a ellos, ese interés de reelegirse, de tener prebendas, no están en capacidad de afrontar esa crisis. Este desgaste evidente de los partidos políticos tradicionales, ¿de algún modo no podría beneficiarles a ustedes como partido en formación? Es que muchos de sus representantes emergen del pueblo, ¿no ven una ventaja de pronto allí con este desgaste o esta descomposición política que sufren los partidos tradicionales? Sí, nosotros creemos que este es el momento en el que, a razón de todo lo que está pasando en el país, nuestro pueblo, nuestra gente, está despertando, está despertando la realidad que estamos viviendo, está despertando al hecho de que entre los partidos sus cúpulas pactan mientras engañan al pueblo para que siga peleando entre sí como si existieran diferencias reales. Nosotros creemos que este es el momento para poner a disposición de nuestra ciudadanía, de nuestro pueblo, un instrumento, un instrumento político con el cual transformar este sistema, porque la respuesta tiene que ser de raíz. No podemos simplemente seguir administrando los problemas que nos han caído encima, la crisis grave en la educación, en la salud, en el sector agropecuario, en la industria, en la economía en general. Si no afrontamos esta crisis ahora, lo que se avecina para Panamá va a ser mucho mejor. Y nosotros creemos que podemos ofrecer un partido, un partido que nace en nuestra población, que nace en nuestra ciudadanía y que es expresión viva de esas preocupaciones. Y lo que queremos hacer es poner este instrumento a disposición del pueblo para que podamos afrontarlo de forma firme y decidida. Creemos que, pero que más que concentrarnos en lo que está mal, nos queremos concentrar en lo que podemos hacer y queremos empezar eso con una asamblea constituyente originaria, porque nuestra principal idea, nuestro ideal es que hay que refundar la República Panamá en este momento. Usted habla de una constituyente y justamente fue una de las promesas de campaña del presidente Juan Carlos Varela que no se ha cumplido a dos años y hay pocas esperanzas de que se concrete ya en el periodo que queda. ¿Qué opinión le merece? El presidente Varela y el gobierno del partido panaminista no ha mostrado el valor o la firmeza para afrontar los problemas que está viviendo nuestro país. No le ha dado la cara al pueblo que lo eligió y le ha dado la espalda a esa promesa de una asamblea constituyente porque no se atreva a convocarla, no se atreva a vivir con las consecuencias de darle ese poder al pueblo de cambiar este país. Él ha roto esa promesa también porque al llegar al poder, como muchos gobernantes, se dan cuenta del enorme poder que tiene la silla presidencial, de los privilegios que tiene y no desea poner eso en riesgo. Así que ha roto su promesa de una asamblea constituyente y lo que demuestra sobre todo es que de los partidos tradicionales no va a haber ninguna posibilidad de cambiar este sistema porque son los que han vivido este sistema, son los que han vivido y causado esta crisis y son los que se benefician de la crisis y a ellos no los va a golpear porque en la medida que colapsa la educación, que colapsa el sistema de salud, que el costo de nuestros alimentos, el nivel de vida va empeorando, a ellos no los afecta porque ellos están viviendo el Estado, ellos están viviendo los recursos que nos están robando del futuro de todos nosotros. Ayer casualmente gremios magisteriales y sindicales calificaron este gobierno como una estafa. Voy a dejarle con esa pregunta para volver nuevamente a la Asamblea Nacional de Diputados. Yo le decía antes de pasar con estas vistas de la Asamblea Nacional que hasta hace poco sectores encontraron un calificativo para esta gestión gubernamental y dijeron que si había algo que le hacía justicia era una estafa al pueblo porque no se habían cumplido las promesas de campaña que justamente llevaron al presidente Juan Carlos Varela a este cargo. La gente no encuentra los 58 dólares que se le prometieron dentro del control de precios, no hay agua en todos los sectores, siguen los baños letrinas, no hay sanidad básica como se prometió, está estancada la renovación urbana de Colón. ¿Ustedes coinciden con esta apreciación? Sí, y el gobierno de Varela se ha desplomado en su aceptación de forma tan rápida porque ha contradicho de forma tan burda sus promesas de campaña. Es un gobierno que no ha sido transparente, no ha hecho ningún tipo de reforma institucional para abordar el grave problema de transparencia, de rendición de cuentas que tiene el Estado panameño, el grave problema de justicia y la ciudadanía percibe esto, sabe que es un gobierno que no es transparente, que es corrupto y donde hay graves conflictos de intereses entre sus altas autoridades y los donantes de campaña y sectores económicos de este país. El gobierno no ha dado respuesta en el tema de la sanidad, en el tema del agua, en el tema de la salud, en el tema del control de precios, del costo de los alimentos. El agro está peor que nunca, el sector agropecuario, el interior del país está completamente abandonado, le ha dado la espalda a la gran mayoría de la población y nuestro pueblo está consciente de esto. Como partido, nosotros hacemos el diagnóstico, hacemos la lectura de que este gobierno ha faltado con su obligación ante la ciudadanía, ante el pueblo, de garantizar sus derechos más fundamentales. Es un gobierno que la ha incumplido y que tiene que hacerse responsable por esto. Sentimos que este gobierno, en vez de afrontar esas graves crisis sociales y económicas que está viviendo el país, y peor aún, tampoco ha enfrentado la crisis externa, la crisis foránea, las diferentes presiones que hemos recibido desde afuera, que requería un gobierno fuerte, firme y valiente para que defendiera nuestra soberanía. Brevemente, se nos vino el tiempo encima, pero la caída ha sido vertiginosa en un corto periodo, apenas un 37% de aceptación. ¿Cuál es su vaticinio? ¿Podría recuperarse o lo que sigue es que la popularidad siga afectada? Yo creo que la popularidad va a seguir afectada y yo creo que la aceptación en general de la partidocracia, de los partidos tradicionales, va a seguir en picada, porque el panameño ha perdido la confianza en este gobierno y en el sistema de partidos como tal. Yo creo que es el momento de que surja un nuevo partido, un nuevo instrumento, que para nosotros puede ser el Frente Amplio por la Democracia, para darle un vehículo, para refundar un sistema que ya ha dejado de funcionar. Nuestra principal herramienta es esa fe que tenemos en el pueblo, de que este país puede recuperarse, de que somos una gente que puede recuperar nuestro país y poner esas enormes riquezas, esos recursos que genera nuestro país, que genera nuestro canal al servicio del pueblo, al servicio de una distribución equitativa de las riquezas y que podamos cumplir con la obligación del Estado de garantizarle condiciones de vida digna a todos los panameños, porque estamos en la posibilidad de hacerlo y tenemos la obligación de hacerlo y esa es nuestra bandera y esa es nuestra lucha como partido político. Ahora, de regresar, y con esto del voto plancha, ¿ustedes no se les es favorable para un partido pequeño, un partido que se genera desde el pueblo? El desgaste de los partidos tradicionales, en efecto, les beneficia, sin embargo, todavía tienen puntos en desventaja, como el financiamiento de la misma base del partido. ¿Cómo harían ustedes para lidiar con esto, que ha sido permanente y que no ha permitido justamente que otra fuerza política emerja? Sí, las reformas electorales propuestas hacen todavía más difícil para un partido en formación, para un partido nuevo, competir en el escenario electoral. Van a reducir la cantidad de fondos que recibimos como financiamiento público, nos van a poner en desventaja, sobre todo que somos un partido que no acepta contribuciones de los grandes intereses económicos. Así que nos vamos a ver más limitados en cuanto al financiamiento y sabemos que en las reformas electorales que se han tomado todo este periodo de descanso de la Asamblea para negociarla, para matraquearla, sabemos que no nos van a favorecer como partido. Ahora mismo el partido de gobierno, el panamenismo, junto con sus aliados transfugas del CDI y del PRD, están viendo cómo manejan la reforma para que se conforme más a sus intereses. Ellos no quieren mayor competencia, no quieren que entren nuevos actores que pudieran amenazar su poder, pero a fin de cuentas ya hemos competido anteriormente bajo condiciones adversas, bajo reglas del juego que no nos favorecen, pero estamos dispuestos a hacerlo porque si nos mantenemos al margen, este sistema y este país va a seguir en la crisis y quienes más van a sufrir es el pueblo. Así que aunque las reglas del juego terminen siendo más injustas, más adversas todavía para nosotros, estamos dispuestos a competir bajo esas condiciones porque es necesario y lo vamos a seguir haciendo, no importa qué tan injustas sean las reglas que impongan. Richard Morales, gracias por dedicarnos a este espacio.